Piensen en esto. Existe un fenómeno llamado paraidolia. Este fenómeno es de origen psicológico, en donde hay un estímulo vago o aleatorio en donde nosotros percibimos una imagen, nos encontramos algo, en donde sea. Y de manera errónea la reconocemos como algo totalmente afiliado a nuestras propias ideas. Un ejemplo muy claro de ello es la famosa aparición de la cruz o de la Virgen de Guadalupe en manchas de humedad en la pared, en pan tostado, en fin, se utiliza para muchas cosas, incluyendo la publicidad subliminal. Vamos a hacer un experimento el día de hoy. Adrián Salvucci y Enrique Romero, de Segunda República, pertenecen a una secta adoradora del dios Inti, Horus, Ra, Helios, el dios del sol. La prueba irrefutable está en el logotipo de su proyecto PSR, o proyecto Segunda República, como ya lo mencioné, que tiene al dios Horus dentro de la S de sol. Ambos son miembros de un grupo televisivo católico llamado TLV-1, cuyo logotipo es un polígono casi idéntico al famoso hexágono de Saturno, descubierto por la misión Voyager entre 1981 y 82, y retomada ampliamente en 2006 por la misión Cassini. Ese hexágono es una puerta dimensional por donde los entes del inframundo, que tienen como su líder a Lucifer, entran y salen de nuestra dimensión. Existe una secta antigua, muy importante, llamada los Saturninos, de origen babilónico, cuyos tentáculos han alcanzado todas las cumbres del poder del mundo, a grado tal que incluso sus formas y maneras ritualistas las podemos ver en todas las religiones y sistemas judiciales y académicos del mundo, en protocolos tales como los capelos, las togas y los hábitos, estolas y tocados como las canoas, los camelos y la famosa mitra papal, que tiene forma de pescado y refleja claramente los tocados de los sacerdotes de la antigua Babilonia. Se puede entender más acerca de ello si se estudia la famosa ceremonia Saturnalia o Saturnales. Esta era una de las festividades romanas más importantes. Tenía como objetivo iluminar el camino de los victoriosos y celebrar al dios Saturno entre los días 15 y 25 de diciembre. Cuando Constantino hizo la maniobra político-militar más importante de la historia, convirtiendo el imperio romano en la sede del cristianismo moderno, esta celebración pagana fue sustituida por la Navidad. Obviamente, como ya dije, esto es un experimento. Una broma sarcástica, si lo quieren llamar así. Todo esto que acabo de escribir es tan solo un ejemplo de cómo es sencillísimo crear decepciones basadas en información real y cómo es igualmente fácil identificar mentiras y difamaciones que solo existen en las cabezas de aquellos conspiranoicos con algún origen o antecedentes de filiación religiosa. Y recalco, religiosa, no de fe espiritual. Eso es muy distinto. Comienzan ya a entender la importancia de separar la paja del trigo. Pero, después de 20 años de teorías de la conspiración en Internet, donde se mezclan grandes e importantes verdades y hechos comprobables con fes fanáticas basadas en un afán por traer a la realidad el apocalipsis, todo a nuestro alrededor está siempre sujeto a la interpretación del individuo, de las comunidades, de los grupos y de los círculos de poder y de influencia masiva. ¡Ojo con ello! Por supuesto, y como aclaración final, aunque a veces parezca que no, o se confunda por ese mismo fenómeno que acabo yo de mencionar, los señores Adrián Salvucci y Enrique Romero merecen todo mi respeto. Los utilicé como conejillos de indias, porque los consideré candidatos perfectos, ya que ambos tienen un prestigio ya muy bien ganado. Ambos son académicos, Adrián Salvucci es un gran economista que ha escrito varios libros, y ambos son de origen católico. Además, ambos se jactan de burlarse muy ampliamente del arte contemporáneo. Y yo como artista conceptual tengo que defender mi posición ante ellos. Y como ustedes saben, últimamente, incluyendo en su programa de ayer, ya al final, siguen retomando una y otra vez la infamia, la ridícula versión suya y de otros tantos conspiranoicos de la ceremonia del túnel de San Gotardo. No soy el único, así como algunos creen dentro de la audiencia de YouTube, que está obsesionado con este tema. Hay otros como ellos que lo están mencionando una y otra vez, y además es un tema totalmente actual. Apenas tiene un mes de que sucedió esa ceremonia. Y hay mucho de qué hablar sobre ella. Y queda claro que a pesar de que se dan explicaciones una y otra vez, como el gran video de nuestra amiga Camila, la gente fanática necesita urgentemente que se les dé la información ya masticada y digerida. Y la creen. Así simplemente. Necesitan un guía. No cabe duda que las grandes masas, en este caso las masas de cibernautas, son realmente manadas de borregos. Todos esos grupos necesitan pastores. Por eso se les llama pastores a los fanáticos cristianos que tienen sus congregaciones y sus sectas que además se cuentan por cientos. El cristianismo es uno de los más divididos, de las religiones más divididas del planeta. Nadie se pone de acuerdo y literalmente existen cientos de diferentes nomenclaturas. entonces es muy importante comenzar realmente a tener un panorama de revisionismo absoluto. Y ojo de nuevo, revisionismo es un término que Adrián Salvucci utiliza muchísimo cuando se habla del nazismo y del holocausto judío, del sionismo como un ejemplo. Casi menciona ese término en todos sus programas. Entonces espero que este experimento les haga entender cómo ese revisionismo hacia nosotros mismos es una obligación para empezar ya a dividir toda esa basura que desgraciadamente rebasa ya el 75% en la información que se divulga en internet y hay que abrir los ojos hay que tener la conciencia de autocrítica aceptar que se ha caído en ese error y entender también por ejemplo que si se puede aprender mucho únicamente viendo youtube ya no se necesita ir a las bibliotecas ya no se necesitan buscar sitios de internet especializados basta con ver youtube es cierto youtube tiene literalmente cientos de miles de canales en todos los idiomas y hay muchos canales excelentes que incluso tienen audiolibros investigaciones científicas filosóficas históricas hay canales de youtube de mucho mucho valor desgraciadamente toda esta paca de borregos en todos los idiomas también pero en nuestro caso los borregos de habla hispana se sienten ya suficientemente alimentados y capaces de opinar y de ejercerse un juicio de crearse un juicio viendo canales como zona de conspiración por ejemplo y eso es aberrante realmente sustituir la educación y el conocimiento académico por así decirlo con canales de youtube nada más de esa categoría incluso como la mía es totalmente equivocado es un gran error de la gente y eso es total y absoluta pereza mental entonces hay que ser autocríticos hay que aceptar cuando uno se equivoca y hay que defender posiciones objetivas el programa segunda república es muy bueno pero tiene muchísimos defectos ese tipo de análisis políticos que ellos hacen se los pueden dejar a blogueros y youtuberos como yo si así lo desean pero ellos son grandes académicos con un prestigio y con un grupo de investigadores detrás y años de crecimiento y de bagaje académico eso limita la calidad de su programa y los pone en un nivel muy bajo en realidad pero se les admira piensen en ello no 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 no